¡Holi! ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien. En esta ocasión vengo con productos terminados, pero en este caso de maquillaje. Espero que tengáis muchísimas ganas de saber cuáles son esos productos que he acabado de maquillaje, que no es fácil terminar productos de maquillaje, pero que llevo recopilando un montón de tiempo para que podáis verlo en esta ocasión. Así que si queréis saber de qué productos tengo que hablaros, pues quedaros y seguid viendo este vídeo. Llevo meses juntando productos de maquillaje para poder enseñaros. Los traigo más o menos seleccionados. Tengo lápices, tengo bases de maquillaje, correctores, fijadores de cejas, utensilios. Así que vamos a empezar por los lápices, que tengo varios. Tengo como 5 o 6. Tengo tanto de ojos, que la mayoría son de ojos, y de labios. Vamos a empezar por el de labios, que es este de aquí, que es de un cofre que me regalaron hace ya tiempo, y es un tono rojo, que bueno, los tonos rojos, bueno, sabemos que los podemos encontrar en todos los sitios. Está más que gastado, como podéis ver. Y bueno, era un cofre que vendía, creo que Benka o algo así, pero hace más años que el sol. Y creo que ya no se puede encontrar. He gastado este lápiz, que ya veis lo chiquitito que está. Este era de Oriflaine. Y es de estos que son, según pone aquí, Duvel Trouvel. Y bueno, eran de estos que son dúo, ¿vale? Venían de dos colores. Era verde oscuro y verde claro. Blanco y negro. Azul y morado, creo que también. En fin, que venían dobles. Y este en este caso era el negro, como podéis ver, y el blanco. Y es que ya más no los puedo utilizar, porque es que no puedo ni sacarle punta. Y bueno, pues me ha gustado bastante, pigmentan bastante bien. Lo he utilizado ambas partes, tanto en la waterline como en la línea del ojo. Y también para base de ahumado. Y la verdad es que van súper bien. El rojo pigmentaba también bastante y me gustó. Este es de... De Marcel, creo que se llama. Marcele o algo así. Y es que se me secó y no pintaba bien. Entonces lo descarté. Pero el tono me encantaba. Es de... Me vino en una birchbox. Y la verdad es que me gustaba bastante. Pero no lo he repetido porque, bueno, ya podéis ver. Este es el tono. A ver si os lo puedo enseñar. Que es que me lo he puesto yo también en un sitio que vaya tela. Es que está completamente seco. Se cae a copos. Ahí lo podéis ver. Es bastante oscuro, pero era un morado súper bonito. Y ya os digo, se me secó y no lo pude terminar bien. Pero aún así se ha quedado bastante pequeñito. El que sí era estado súper bien. Que ahora no lo puedo sacar ni del tapón. Es este de Oriflén. Que ya tengo la reposición en uso. Y es este de aquí. A ver si lo puedo coger. Y os enseño de cuál os estoy hablando. Está por aquí. Este. Es el Cold Eye Pencil de The One. Esta es la reposición, ¿vale? Y ya podéis ver cómo se ha quedado. Y es que se ha quedado atrancado en el tapón. Que no lo puedo coger. Pero vamos. Este es también en negro. Como podéis ver, pigmenta una barbaridad. Pigmenta muchísimo. Tanto en la waterline, como os digo, como en el párpado. Y va súper bien. A mí me encanta. Es uno de mis lápices de Oriflén favoritos. Y ya por último de lápices. Pues os enseño este que se lo compré a una amiga mía. Hace ya como 5 o 6 años. Llamadme loca. Pero es que está tan excesivamente seca la mina. Como podéis ver. Que es que no pinta absolutamente nada. Es supuestamente waterproof. Y nada. Es de la marca Alizi Bronte. Es el Eye Pencil Tattoo Waterproof. Pero ya os digo, iba bastante bien. Pero la verdad es que desde el primer momento no pigmentaba demasiado. Tenías que insistir mucho para que pintara. Y es por eso por lo que no lo utilizaba demasiado. Entonces es por eso por lo que no lo he utilizado. Y bueno, pues se me terminó secando. Y ya sí que es cierto que no lo he podido utilizar. Pasamos a temas fijadores de cejas. He terminado este del Make Me Brow de Essence. En el tono 03 Soft Brownie Brows. Y claro que me está... El que tengo en uso me está clarísimo. Y es porque es el 01. Y este es el 03. O sea que fijaros la diferencia. Está sequísimo. Súper gastado. Como podéis ver tiene un cepillito muy pequeño. Bastante estrechito. Que da bastante precisión. De hecho el que tengo ahora... Es el que tengo aplicado ahora. Es el tono 01. Y ya podéis ver que me deja las cejas súper naturales. Este me las dejaba un poquito más oscuras. Pero porque es el 03. Entonces es un producto que me gusta mucho. Que como podéis ver, repito. Cada 2x3. Es el segundo bote que utilizo. Esta prebase de sombra es la Ilope Stage. También de Essence. Me encantaba. Dejaba la sombra súper bien en el párpado. No me hacía para nada pliegues. Ahora tengo otra también de... También de Essence. Que es la I Love Color Intensifying. Como podéis ver es el mismo formato. El mismo casi nombre. Pero son tonos muy diferentes. Esta es tono piel. Y esta como podéis ver es súper blanca. Pero aún así va igual de bien. Y es la que creo que se ha quedado en el lugar de la Ilope Stage. La verdad es que va muy muy bien. Esta me gustó mucho pero está descatalogada. Vamos con correctores. Y os tengo que enseñar el de Mecha Revolution. El Conceal and Define. En mi tono era el C3. El C3. Y bueno. Me iba súper bien. Se quedaba súper fijo. No sé si os voy a poder enseñar tono. Bueno, algo podréis ver. Como podéis ver es igual, igual al tono de mi piel. Y se quedaba en su sitio. No me hacía pliegue la arruguita. Me duraba todo el día. Vamos. Aguantaba carro y carreta. Y la verdad es que me gustaba mucho. Eso sí. Me resecaba un poquito la zona. Pero me gustó. Aunque todavía no lo he vuelto a repetir. Pero bueno. Puede que repita. Lo que pasa es que tengo un montón de correctores por gastar ahí en la colección. Y este de aquí es el Fijo y Cubriente de Deli Plus. Que también me gustó mucho. En mi tono era el número 04 Beige Natural. Y es que me encanta porque me recordaba al Fit Me. Que ahora lo tengo por ahí guardado. Y es que no me resecaba la zona. Como el de Meca Revolution. Sí, Revolution. O como se diga. No me resecaba la zona. Entonces me la hidrataba. Y a la vez me corregía. Y me dejaba el tono bastante bien. También me duraba mucho, la verdad. La verdad es que yo el tema de correctores no tengo este de aquí. No sé si podéis ver el tono. Es quizá un pelín más oscuro. Pero me iba muy muy bien. Sobre todo para las imperfecciones del rostro. Vamos con utensilios. Y dejamos para el final las bases. Desecho ya estas dos esponjitas. Que bueno. Como podéis ver por ahí atrás. Las tengo ya repuestas. Esta es la de Oriflén morada. Mi favorita. Porque la azul. No me gusta nada. Y. Vaya tela. Se me acaba de caer. Pero bueno. Esta es la de You Are The Princess. La Marvel Sponge. Que bueno. Ya mismo la tengo que tirar también. Porque está más o menos igual que esta. Pero bueno. Es una esponja que va muy bien. Que aplica súper bien el producto. Que no absorbe demasiado producto. Y no se queda el producto en la esponja. Y las dos. Como os digo. Esta. Me resulta más esponjosa. A la hora de mojarla. De humedecerla. Que esta. Esta se queda como más. Más espesilla. No digamos. Pero las dos van muy bien. Son bastante blanditas. Y. La verdad es que me gustan. Y las he vuelto a repetir. Y ya por último. Vamos con base. En este caso. Os saco la CC Cream. De L'Oreal. La News Magic. Esta tenía. Tratamiento. Antirrojeces. Dice que. Tiene tecnología. Color Osmouse. Que lo que hace es que. Tenéis una reseña de ella en el canal. Si me acuerdo. Os la dejo. Para que le echéis un vistazo. Si os apetece. Tenía. El tono. Era verde. Vale. Y al contacto con la piel. Se convertía en el tono de tu piel. Ya sea. Más rosada. O menos. Entonces. A la hora de repartirlas. Yo este tipo de productos. Las BB Cream. CC Cream. Etcétera. Siempre las reparto. Con las manos. Precisamente por eso. Porque con la temperatura corporal. Pues se asientan mucho mejor. Y. Y ya de paso. Pues se queda el tono. Bastante más. Unificado. Etcétera. ¿No? Entonces. Esta. Os la recomiendo bastante. A mí me gustó mucho. Porque además. Dejaba la piel muy natural. Pero a la vez cubierta. Y. Nos quitaba. Pues eso. La. Las rojeces que tuviéramos. De los granitos. O de lo que fuera. Si tenéis rosácea. Pues por supuesto. También. Os va a ir genial. Vamos con las bases. Tipo gotero. Tengo estas dos. Esta es la de W7. La Genius. Tenéis también reseña en el canal. Si puedo también. Os la dejaré. Mi tono. En concreto. Es el. Natural beige. Vale. Me iba a oscura. Pero porque creo. Que tenía que haber cogido. Como una más baja. Pero en tono beige. Y esta. Era más como. Rosada. Entonces. Bueno. Pues me quedaba un pelín. Más oscura. Pero. Me ha gustado mucho. Porque era súper natural. Y para el día a día. Me iba muy bien. Y me gustaba mucho. Porque dejaba la piel unificada. Pero. Nada pesada. Se veían las imperfecciones. Era una cobertura ligera. Y. Me iba súper bien. Y esta. Es la. Liquid Silk. Fundation. Con factor de protección. 12. Theory Flank. Esta base de maquillaje. Es una pasada. Es súper ligera. Es básicamente agua. La textura. También tenéis. Su. Respectiva. Reseña. También. Si me acuerdo. De todas las que os estoy enseñando. Lo dejo. Como os decía. Me gustaba más aplicarla. Con brochita. Porque. Me dejaba. Mayor cobertura. Al tener una cobertura. Media. Tirando a ligera. Pues. Me gustaba más aplicarla. Con brochita. Así. Tenía una cobertura. Más media. Que ligera. Eh. Me duraba todo el día. No sentías que tuviera nada en la piel. Me quedaba oscura. Pero. Me fue súper bien. Porque me ayudó. Con algunas bases. Que me quedaban claras. Y yo las mezclaba. Y me gustaba mucho. El acabado que tenían. Y ya por último. Me enseño. Esta. Que es la. Matte and Poreless. De. Fit Me. También me quedaba oscura. Pero la quería también. Para utilizarla. Para mezclarla. Con otras bases. Y bueno. En mi tono era el 128. Pero ya os digo. Me quedaba oscuro. Y. Y bueno. Era. Es una base. También. Para pieles mixtas. Grasas. Sobre todo. Porque. Es muy ligera. Y como os digo. Es. Acabado mate. Igual que las anteriores. Que os he enseñado. Exceptuando. La CC Cream. ¿Vale? Entonces. Bueno. Pues. Es una base. Que va muy bien. Que mantiene los brillos a raya. Y que nos deja la piel. Vamos. Bastante mate. A mi ya. Lo último. No me gustaba tanto. Porque ya. Quería. Más. Aspecto jugoso. Entonces. Por eso. Que no. No la utilizaba. Tanto. Pero al final. Bueno. La terminé gastando. Mezclándola con. Iluminador. Líquido. Etcétera. ¿Vale? Y nada más. Estos son los productos. Que tengo que enseñaros. De acabados. De maquillaje. Que espero que. Os hayan gustado. Que se yo. Por ahí. Que sí. Que os gustan. Y nada. Un besote enorme. Nos vemos en un próximo vídeo. Chao.